nuevamente los encontramos chicos ya para cumplir esa misión que tienen ese reto ahí juan graviel ya tiene el gusano ahí con el limón claro pues está en el reto y pues también ella puede no comérselo pero aceptar lo que Juan le va a poner después va si no es que eso si ella no se lo puede comer y aceptar lo que le va a poner no está obligadamente y se come el limón este realito más feo este debe estar más tierno usted dice que yo soy bobita va yo no lo quise decir pues usted lo dice pues si usted es el juez ahí don Ramón la verdad la cáscara es bastante amarga y tiene un ácido bastante fuerte va comas a este bocadillo y le comas a ese bolado amargo yo mire carito que eso está más fácil este bocadillo este bocadillo si mire pues si o no los mexicanos no comen gusano carito carito mire quiero que me des palabra porque palabra es palabra y no se va a rajar ese bocadillo que Juan graviel anda está fácil le voy a dar opción le tengo miedo a los gusanos ya les dije saco este pongo el chiquito y no le da opción que pierdes la mitad del limón eso le iba a hacer yo no no este le voy a pelar la mitad yo y puso el grande pues Juan graviel asi el mero eso 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 no lo habíamos fijado ah pues no 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 ahora ya estuvo carito toca el pequeño pues toca el pequeño en mitad del limón no y no quizá pues este 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 donde está dijo el madre que vas a hacer pues va a cambiar el gusano no siempre igual a caro se va a comer la mitad del limón pues va lo tengo va va venga no lo anda allí vos caro no lo anda bien 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 vaya vente cómame caro yo no sé ya estuvo ya ya estuvo ya la mitad dijimos la mitad venga pues lo voy a pelar yo esta nada más le puedo quitar ya no no mira no caro ya se pasó ya se está pasando carito la mitad aquí mira y mira le falta todavía no aprovecho va eso lo voy a pelar yo pues ya estuvo ya va ahí está va ahí está va ahora sí vaya allí si se lo puede comer y botar la cáscara a la mitad vaya no vamos a botar ni un pedacito buscado mascado y tragado va nada no caro ella no es trampa no hombre no la caro no acepta nada vele cuéntenle ya va ahí está Juan Graviel ahí está a la mitad mire vele tanto que está esperando y nunca empieza va ahí está va ahí está el gusanito segura va usted cuéntenle ahí don Ramón va pues ahora van hasta yo me voy a comerte el limón de bravo está bueno pues está bueno ay denle aquí está el limón está entero va pues a un tiempo la forma como me lo comes cosas va a un tiempo pues a un tiempo don Ramón cuenta va juntos pues uno dos y a comer bocadillo era todo carito yo le grito me lo masqué estos bichos son criminales me ha convencido la cara esa es la ciencia de lo ácido yo sé que a él le tocó más serio a esta porque el limón lo amargo le va a quedar y lo del gusanito ni sintió este que le pasó yo le dije yo le dije a carito ella tenía opciones si estaba más fácil ese bocadillo porque el gusano es chiquito va reto cumplido señores eso eso hoy le puede poner un reto caro a Juan va póngaselo carito así como él le puso a usted pero déjala que se relaje un poquito para mientras pues puede voltear a ver ahí esas águilas tan hermosas que los andan a visitar estas águilas vean vean grandes águilas sabes si son águilas o sopes ellos son sopes yo creo que sopes sopes son pero bonita la tarde que tenemos no tenemos una y todos los amigos suscriptores que están allí pendientes de nuestros videos y algunos que nos ven allí en el salvador también pues muchísimas gracias saluditos y bendiciones aquí estamos siempre cumpliendo los retos que nunca les dejamos a media y que dicen si vamos a caminar un poquito más para el borde pues seguimos y allá le pone el otro el reto carito a Don Graviel para tener una vista más bonita esta bicha ya no sé con qué me va a salir vamos a ver vaya pensando ese reto yo te voy a poner un huevo de gato una uña de gato un huevo de gato todos los amigos suscriptores pues como estuvo ese bocadillo Juan Graviel va a emparear y les voy a contar un secreto solo a ellos va a emparear Don Ramón pasa pues pero rápido si que botaste el gusano no no eso no ustedes se fijaron allí no porque van a oír los bichos ustedes no se los voy a contar allí a todos los amigos suscriptores que lo están viendo en la cámara aclararles que hay gusanos en todos lados eso eso siga carito siga no se detenga que dijo hablo que dijo yo voy a ver el video solo por saber que dijo si si yo le dije que dijo aclararles que aclararles señores y señores bienvenidos al reto aquí con la cara si tengo una para Juan y eso es diferente así como yo lo confío eso ahí ahí sonó la palabra femenina se va a comer dos gusanos sin limón así como están sin limón y la cara se va a comer este limón ajá nada otra gusana papá no 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 usted comió limón pelado perfectamente yo puse la regla y el gusano se miraba ajá perfecto hoy ella puse la regla y yo me comí como ustedes dijeron limón así que no se vale ella comió de lo que yo comí ajá limón entonces yo voy a comer de lo que usted coma no porque vos no comiste cáscara sí pero puedo comer cáscara no dale los gusanos señores ajá ajá por aquí tenemos el primer gusano Juan Graviel aquí está aquí está ajá 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 no es que creo que esto está lleno de gusanos ajá 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 el otro club click y el otro club click jajaja jajaja no hombre esperate que lo vamos a decir yo quería ser científico jajaja ya le dije coma lo que usted coma y yo como lo que usted me de lo que usted no vale así no se vale ella me esta poniendo uno mas serio y lo mas serio le tienen que dar uno bueno mira suscriptores pudieron ustedes comprobar que el tuvo miedo al resto que yo le puse en pocas palabras una mujer le gana el valor a Juan Gabriel pongale la penitencia cual es la penitencia que usted traia para Juan Gabriel dos gusanos cual es la penitencia si no si no a cumplir el reto que hice yo me comia el gusano y el limon el limon era asi de grande y el gusano ni se miraba si Juan pero alla pusiste las reglas vos y dijiste que no habia de otra manera el limon era grande que dijeron que dijeron como sea Juan usted lo echó y ni se miraba el gusano porque fue un pequeño y yo me comia el limon con cascala como ustedes dijeron quien no quiso el reto el gusano grande usted es que habia opciones ahi eh le di opciones a escoger cual quiso de ella porque me comia mas chiquitito no fue opcion de vaya carito ahora usted tiene tiene ahi la que coma los dos la penitencia solo uno ajah como dos chiquitos usted come uno grande el reto esta vez esta poniendo yo si lo esta poniendo usted pero yo fue considerado ah si bien considerado miren muchachos por aqui tenemos unos dos ya va anda junto al cielo le caen los gusanos no fiques a ver que es lo que han agarrado conmigo mire para arriba viene ve ve Juan grabia yo creo que mejor vamos a seguir caminando todos modos estos chicos ya se echaron para atras sigamos muchachos sigamos caminando hacia arriba me como dos gusanos y le pongo quince gusanos en todo el cuerpo por tres minutos jajaja que dice acerca de eso carito la sera yo jajajaja cuanto se va a comer Juan grabia y le pongo quince gusanos en todo el cuerpo por quince por tres minutos va cinco gusanos cinco gusanos en los pies yo los voy a poner pero menos en la cabeza menos en el cuello ni en el cuello tampoco ay ojalo poco no jajaja va cinco oigan bien lo que esta haciendo cinco gusanos tiene que comerse cinco gusanos si porque según lo que el se coma es lo que yo voy a hacer entonces ahi esta el secreto no como ella es mujer porque es bueno jajaja jajaja no hay nada carito dale pues que nos estan viendo voy a aceptar el reto acepta el reto come dos gusanos y yo cinco en cualquier parte del cuerpo que usted quiera menos el cuello y la cabeza que se vea que se vea que se vea primero se va a comer usted me como los dos gusanos si con el limon ajajaja le pongo cinco gusanos donde yo quiera menos en la parte de la cara va ya esta solo en esta de la cara en esta de aca el cuello para arriba no jajaja la cara se va a asustar si 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 no chicos yo creo que ese reto ya esta bastante pesimo si porque yo siento que si caro les tiene miedo pues tampoco puede hacerlo no si es cierto mejor que juan gabriel se los coma a todos o me los como yo pues yo en todo el cuerpo que juan que se los coma jajaja no chicos ese reto esta bastante pesado ya esta bastante pesado no osea que esta insistiendo carito bueno si ella quiere va va que se vea ahorita ese valor pero con ustedes esto se da la gusiana ahi esta carito ahi esta carito yo creo que ya se termino el tiempo del video carol tu reto queda hasta la buenos amigos continuamos a un proximo video los vemos en la proxima amigos suscriptores proximo